Voy a hacerle uno a mi cuando... Es que en este la curaba cuando te hice una vez... Mi mami dice que soy especial. ¿Vas a arrancar? ¿Qué van a hacer ahí? Están viendo algo. ¿Aquí están? ¿Alguien? ¿Todos irán a la C1? ¿Qué rollo? ¿Qué es la C1? Está fiesta. Está tomándose una puesta. ¿Ves? Para los dinistas. ¿Ve? ¿Ve? Vamos a ver cómo... ¡Salió feo! ¡Guapo! Vamos a ver a la de las 7. Ya ven ven ven. ¿Quién? ¿Cómo estás esto? Sólo ponle a mi hija. Estamos viendo el video de la boca aquí. Ay Dios. Ven, ven a ti mi hijita por favor. No en tenerlas. Guaucharon toda una nada. Ve a mi hija y supongo la nichts. No gusta mucho. Mi hija y supongo. Ya ven ven. Pannya es marcado. 감이енно amigas. Vos인�ers. Soy yo solo voy a ver al día 18 ¿Quién está poniendo? ¿Cómo escribes? Ponle en YouTube We can stop ¿We? ¿Quién? Va a contar al final de esta última pregunta Dice... Chécale ¿Cómo? Ahí en YouTube YouTube ¿Quiere chica? Ponle en We No, así We de W No, guay ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí, ¿cuándo? Espérate, espérate ¡Mónica! ¿Qué es todo esto en el fondo? Ahorita deja que lo se delita Mónica, ¿dónde está la comida arriba? No sé A ver si se lo manda No sé ¡Ay! ¡Cómo me quito! Jó ¡Mónica! Jó 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 Novenida , ¿Quién? ¡Cólo! Más Fijo A A B A B S A B B B